Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que se han establecido las bases para hermanar a las ciudades de Pico Rivera, California, Tlajomulco, Jalisco, a fin de desarrollar actividades tendentes a mejorar la calidad de vida de sus respectivos habitantes, así como alcanzar una mejor difusión de sus valores culturales, artísticos e históricos. En una ceremonia celebrada en el ayuntamiento, la alcaldesa de Pico Rivera, Mónica Sánchez, y el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, acompañados de miembros de la Asociación de Jalicienses Unidos en Acción Ajúa, encabezadas por Vicente Ortiz, se dio a conocer la carta de intención de hermanamiento que será asignada el próximo mes de febrero en la ciudad de Jalisco. El hermanamiento de las ciudades de Pico Rivera y Tlajomulco. Pico Rivera es una ciudad muy importante que es habitada por, en su mayoría, hispanos y jaliscienses en particular. En Pico Rivera hay una gran comunidad de tlajomulquenses con quienes hemos estado trabajando en una agenda compartida, por supuesto que tiene un beneficio y un impacto social muy importante en nuestro municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Estoy muy agradecida por estas ciudades de hermanas y bienvenidos a Pico Rivera. Por otro lado, se dio el banderazo de salida de los dos caros bomberos donados por la ciudad de Montebello, California, a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y de Goyado, Jalisco, con un costo aproximado de 300 mil dólares. En el sentido, Felipe de Jesús López, director de bomberos de Tlajomulco, aseguró lo siguiente. En la ciudad de Tlajomulco tenemos el municipio muy extenso con bastantes habitantes y estamos en crecimiento tanto en edificios verticales como también en centros y plazas comerciales, que será de una gran utilidad para nuestro municipio. En el municipio de Tlajomulco sería la primera ocasión que tenemos un camión escala y de verdad agradecidos tanto con la ciudad de Montebello, con la alcaldesa y con la asociación AJUA que encabeza Vicente Ortiz por apoyarnos. Informo para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo.